Soledadores, ¿cómo están? Miguel por aquí. Tratando de dar la respuesta a todas esas preguntas que nos hacen repetidamente. En todos nuestros canales nosotros hemos puesto cómo utilizar una máquina y cómo programarla. Pero yo sé que llegan seguidores nuevos, hay gente que no ha visto el canal, entonces vuelven a hacer la pregunta, ¿cómo cambio mi temperatura? ¿Cómo cambio el tiempo? ¿Cómo la cambio de grado centígrado a grado Fahrenheit? Entonces, bueno, vamos a hacer eso con esta maquinita que yo tengo aquí, ¿verdad? Y vamos a usar el controlador para mostrarles cómo se hace, es muy sencillo. Entonces vamos a sacar este motor que está acá, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí de este lado. Y entonces yo tengo que tomar y quedarme 5 segundos pegado en el botoncito que dice C, ¿ok? Y allí yo voy a poder cambiar de grado centígrado a grado Fahrenheit con la flechita y luego vuelvo a apretar por 5 segundos y ya, listo, ahí quedó. Igual cuando yo voy a cambiar el tiempo y la temperatura, yo presiono C. Y una vez que presiono C, entonces yo puedo cambiar temperatura, ¿verdad? Vuelvo a presionar C, vuelvo a cambiar tiempo, ¿verdad? Con la flecha y luego presiono C nuevamente y ya está configurado. Eso es todo. Lo único que hay que durar más tiempo es cuando vamos a cambiar de grado centígrado a grado Fahrenheit. No queden más tiempo en C por el tema de que van a entrar en las configuraciones avanzadas y eso se hace desde fábrica. Entonces, ya saben, vamos a volver a colocar entonces esto aquí donde va y nos vemos en la próxima.